Sale pues, somos nueva sensación aquí con todo el equipo Saludos al compa Paco, al compa Edgar en el audio y las grabaciones Algunas temas, la más nuevecita, si esta dice Mi vida cambió desde que yo te vi, en ese momento solo pienso en ti Tus labios y tus ojitos bonitos, no puedo negar que yo te necesito Me canso de decirte que seas mía, ya verás que voy a lograrlo algún día Voy a llenar tu vida de caricias, yo sé que estarás muy feliz junto a mí No quiero que pienses que te estoy mintiendo, te quiero y no dudes que soy sincero Por ti siento algo que nunca había sentido, una chance es lo único que yo te pido Déjame enamorarte y déjame enseñarte Se debe amar de la verdad, como otros que no más saben jugar Sé que en el pasado no te valoraron, pero yo no te voy a dejar abajo Te lo digo, te lo afirmo de una vez, que yo voy a darte todo mi querer Quiero que pienses que te estoy mintiendo, te quiero y no dudes que soy sincero Por ti siento algo que nunca había sentido, una chance es lo único que yo te pido Déjame enamorarte y déjame enseñarte Como se debe amar de la verdad, como otros que no más saben jugar Sé que en el pasado no te valoraron, pero yo no te voy a dejar abajo Te lo digo, te lo afirmo de una vez, que yo voy a darte todo mi querer